¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vean eso! ¡Esto es tan hermoso! Y viene esta que es una... Vean, es otra esfera y esta es así, es un... Un candy cane, un caramelo para el árbol. ¡Esto está bonito! Para ponerlo en mi árbol, está precioso. Vienen un montón de esferas de estas, así como de esas de bola. Vean estas. Viene esta esfera súper chiquita. Esta me gusta para ponerla en mi casa de Barbie, como un adorno. Esta... ¡Esto es tan divertido! Vean, es como un bóxer. Viene este, que es un barn. Una granca de este... Sí, pig barn. Y vean, son unos cerditos. Este me recuerda a Wilbur. De Charlie's Web. Y viene esta. Viene esta, que esta está toda apachurrada. Esta creo que iba toda cubierta, pero esta toda apachurrada. Vienen unas galleteras. Este, en forma de... De campanas. ¡Vean este! ¡Esta está preciosa! Viene Max. Max para el árbol. ¡Esto es tan hermoso! Me encanta esta de Max. Esta creo que ya me había salido. Qué padre que me volvió a salir. Y bueno, estas son las que venían. En esta, que fue por 1.99. Pero por 1.99 estuvo bien. Estuvo bastante decente, porque... Aunque estas, pues nada más es ser una cerdarrada. Pues venía esta bonita. Venían estas. Venía el Max. Este y este están preciosas. So, creo que vale la pena. Y bueno, ahora... Yo creo que sí vamos a abrir esta, porque venían muy poquitas. Esta me costó 3.99. 4 dólares. Y esta se ve que son así más como de personajes o así. Entonces, o más detalladas. Por eso fue que agarré esta otra bolsita. Vamos a ver cuáles vienen. Y bueno, la primera que viene es esta. ¡Ay! Esta está quebrada. De su pie. Pero vean, como una bailarina. Así. Una bailarina, de hecho. Y luego viene... ¡Vean este! Viene un Scooby-Doo. This is so cute. Este me gusta. Scooby-Doo. Esta, ¿qué es esta? ¡Ay! ¡Esta también está quebrada! Esto dice Hallmark. ¿Esta era de Hallmark? ¡Ay! Esta está preciosa. Pero está quebrada de su ala y está quebrada de su pie. ¡Lástima! Ah, acá está la... A ver... Eso va... ¡Oh! Esto va así... ¡Ah! Esta todavía la puedo rescatar. A ver... ¡Ah! No, esta es la de acá. Ok. Esto todavía se puede rescatar porque vean... Esto sí está como que haciendo... Estudiando ballet. Esto se puede rescatar. Vean, esto sí. Ahí está. Nada más de pegarla. Y, bueno, esta es la alita de esta. Oh, that's so sad. Esta me está recatada de ahí, pero le falta el pie. Y viene esta... ¡Ay! ¡Esta es Barbie! ¡Viene una de Barbie! ¡Oh, my gosh! Esto es so cute. ¡Vean qué bonita! ¡Es Barbie bailarina! Esta está preciosa. Barbie bailarina. Voy a levantar la cámara. Creo que no estaban viendo nada. Perdón. Barbie bailarina. ¡Ay, vean este! Viene otra del Scooby-Doo. Esto es súper cool. Esto está padre. ¡Vean! Y, por último, viene esta. Y esta es una de piedra. Es literal una piedra. Pero está muy padre. Está bonita. Y, pues, eso fue lo último que venía en esta. Se costó $3.99. Pero creo que por $3.99 estuvo súper bien. Porque, vean, viene la de Barbie. Vienen estas dos. Esta está quebrada, pero es... Pues, ni modo. Esta otra se puede rescatar. Porque nada más es de pegarle la piernita. So, creo que valió la pena. So, vamos a decir que fueron como por $6.00. Todas estas. Creo que estuvo bastante bien. Pero, bueno. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita. Yo, definitivamente, la de Barbie me encantó. Esta está preciosa. Me encantó también el Max. Max está precioso. Pero creo que Max ya lo tengo. Pero, bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorita. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorita. Bye.